buenos días mis amores bienvenidos sean una vez más a este es su canal de variedad griselda blogs mis amores miren hoy quise darle los buenos días aquí en mi patio y ustedes se imaginan cuando yo esté aquí en mi patio ya que estemos instalados de todo que estén mis matitas bonitas ahí y esté todo bien bonito hay aquí oigan voy a comprar de una vez una mesita con silla bien linda o un juguito de mueble que ustedes creen de eso de poner en los jardines ahí se va de lindo hay grisardí como tú vas a poder con toda esa deuda dios me va a costar ir a un sitio a ver si lo consigo de medio uso ay dios miren qué lindo ay qué bonita miren mi pintalabio en combinación con mi suéter que dice muy bonito pero con esas ojeras que se ven bueno ahora nosotros nos estamos yendo mis amores nos estamos yendo a voy para ti jaymax ahora a ver si compro algo mis amores tuve que cortarle bien rapidito porque es que allá afuera los chicos que están trabajando tienen una música entonces iba a salir la música en el vídeo y por eso yo le corte bien rápido ahora voy para para ti jaymax señor esto es increíble yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de reguas rivers a me ve pero si hay conchó déjenme mostrarles yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de cosas que nosotros tenemos miren que no hemos usado miren miren ustedes creen que esto justo miren miren todo esto miren 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 m es mucho y de una vez voy a llegar a BJ porque tengo que comprar unas cuantas cosas no tengo huevos, no tengo voy a ver si hay café, tengo que comprar un azúcar unas cuantas cositas y voy a retutear un poco porque el día de hoy está bello, hermoso está el día de hoy pues date rápido el día de hoy está hermoso hay mucho sol, los muchachos están ahí afuera trabajando hoy ya les voy a mostrar como quedó el patio después que le pongan el cemento también voy a aprovechar que por ahí mismo está el home depot a ver si veo alguna plantita no sé alguna plantita bonita las plantitas yo las veo bonitas cuando están ya en un terreno y están florecidas pero cuando yo tengo que sembrarla que yo tengo que no ponerme pera que den flor y todo eso pero a lo mejor venden ya grande con flores eso es lo que voy a hacer ay que emoción voy a comprar eso si Dios quiere al rústuteo al rústuteo al rústuteo cristalda arranque buen favor y aquí vamos déjame ver si los lentes del glamour están ahí en el favor ahí en la gaveta aquí aquí en la gaveta es lente del glamour mi amor y entonces el glamour ya ahora sí nos vamos miren a Uchita saluda a la Uchi buenos días buenos días mis amores como están bendiciones bueno vámonos con Dios vámonos con Dios pues bien mis amores hoy el rústuteo va a ser fuerte pero fuerte porque hoy viene la señorita Uchita conmigo y ustedes supieron ay Dios que fue y ustedes supieron que vamos a rústutear de adoro y esta de montada hoy se va a rústutear a rústuteo vamos a llegar a donde le dije vamos a ir a a TJ Maxx vamos a ir a TJ Maxx para comprar algo y gastar esos rewards esos cupones que tengo yo aquí tengo señores yo ni sabía que tenía bueno lo que pasa es que cuando nosotros fuimos a sacar la tarjeta de TJ Maxx Jay Jay tenía su Jay fue que la sacó porque yo no tenía yo recién casi acababa de llegar y no tenía crédito entonces lo que él hizo fue que la sacó él y me puso a mí de segunda y ya ustedes saben de segundita me puso pero eso no quita que yo compre yo puedo comprar uy pero a la hora de cambiar eso yo no tenía el celular con la aplicación en la mano para yo poder hacerlo y Jay lo que hizo fue ahora que me lo me lo imprimió si él me imprimió eso mis amores hay tantas flores pero tantas flores cogimos el carrito no importa eso es de Walmart no importa déjalo allá déjalo que esto es un tipo traíamos el carro de Walmart ay Dios mío cuántas flores no esto no es flores esto es hey Uchi la matita de ají espérense miren 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 yo quiero esa sí se da Jay me dijo que compráramos matitas de tomate y de ají miren esa vamos a buscar un carrito Uchi miren esa de lechuga la lechuga se da tan linda a mí me encanta allá en el campo en la vega un primo tenía una plantación ah pero esto no es de mata si es de mata mira que ay que lindo ay Uchi la mata que nosotros encontramos allá parece que es de tulipanes Uchi si la que si yo te dije que esa mata era de esas porque tiene esa característica si eso está hermoso miren se parece a la que yo tengo allá ay que linda yo quiero comprar la cebolla ahora miren aquí ven a tres ay cuanta matita linda déjame ver para acá para acá ven ay que olor a a rosa ay es la de rosa verdad mira me acordé ahora mismo que tengo que comprar la matita de rosa yo creo que la que yo tengo allá son esas ay yo ni sé yo quiero de rosa Uchi yo quiero de rosa tú viste ay yo creo que es allá que está la de rosa será vamos a ver Uchi vamos aquí yo creo que es aquí que está en la mata de rosa creo yo no sé déjame miren esto que linda ustedes ven yo quiero una mata así de esa pero pequeña enana que me salgan las florecitas así tan lindas mirenla aquí ven que son más pequeñas ay pero cuestan miren miren lo que cuestan 60 tululú ay pero son tan lindas mira que linda es parece un paraguas déjame ver si encuentro la mata de rosa o yo no la veo ay mírala aquí ay mírala aquí mírala aquí ay pero son cariñosas pero tengo que comprarlas ay que linda están miren rosas rojas diferentes tipos pero tengo que comprarlas a ver miren las rosas Uchi y esas palos secos dan esas flores claro mi amor mira mira ahí donde están repollando ven están repollando esas son las flores si mis amores y aquí estoy miren eh cogí unas cuantas eh unas cuantas ay dios mío por eso aquí repesan unas cuantas ay que hago yo nunca coge unas cuantas plantitas entonces tengo que llevarme de estas ay dios pero que eso pesa demasiado y como yo me hago con esto que pesa tanto ay dos por doce veinticinco es lo que dice aquí aquí estoy mis amores ahora voy a buscar ahora voy a buscar la tierra déjame una cosa porque yo compré dos paquetes por doce dólares a ver ay puchi la que bajo hay aquí seis noventa y siete ay dios pero eso si pesa santísimo dios hay un bajito aquí bueno miren esto es para para frutos y flores pues mejor yo llévame una de esas miren muchachas aquí va la huchita compramos rosas rojas compramos tierra compramos tomate tomate me puede llevar todo compérate uchi compramos tomate todo todo eso se lo enseño ahora ay mis amores si ustedes ven las rosas que compré voy a buscar la chánchara para pasar a uchi compré tomates compré rosmaril compré que más fue menta para los mojitos ustedes saben los mojitos y compré cuatro tipos de rosas ay pero esas rosas son caras esas rosas tienen los jueguitos muy pesados porque en esa cosita que compré y son una matica chiquitica de tomate y eso se fueron 85 dólares en esas cositas ay dios me asuste ay aquí estamos preciosa aquí estamos estoy feliz oigan encontré un tipo de rosa muy bonito me encanta ese tipo de rosa que conseguí bueno hay un taponcito nosotros pensábamos seguir rututeando pero el problema es que esas flores en el baúl se me van a marear y hoy el sol está caché bombita verdad huchita pero dale una patilla a cada una una patilla al mareo ay dios mio vamos a ver si ustedes la pueden ver a ella para que ella vaya haciéndole coro ay y claro y claro que huchita échate pa'ca huchita échate pa'ca el sol está hoy muy parecido al de mi país yo debería de quitarme de quitarme te suena si porque está está haciendo como un calor haciendo un calor bacán mucho todo durado con el abrigo ay tú no te puedes meter ahí no no tengo que esperar que yo cruce mucho ay que yo veí que un lado en blanco no porque por ahí que están cruzando para el otro lado al que viene atrás que se espere que vaina aprieta ay el glamour uchi tú no tienes glamour que es lo que te pasa tienes que hacerte de un glamour bueno regálamelo tú no eres las chicas protagonistas de youtube oye mira uchi no me pongan tan así yo soy una chivita alta y jovo el hijo que no llevo yo no llego ni a chivo yo te dije ay me quiero tiñete y tú te puedes poner del tinte que yo me voy a poner porque si tú te puedes poner tú te puedes tapar la cana la vaina es que tú eres rubia desde ahí yo no yo es ese color no yo me apuresco por ti eh mire hombre usted no se va a dañar su color de pelo déjese de eso pero creo que dañó también yo maría porque aquí yo me lo voy a poner todo del color de ahí de ese color me voy a poner el cabello entero porque tengo que dejarlo resposar un poquito pero el mío no queda tan oscuro ay pero hay un tapón bien chévere en ahí aquí hoy oí lo mío no va a quedar tan oscuro porque la base está clara yes tú te recuerdas que tú me puse Chave una vez y me quedó lindísimo yo te voy a tapar la canita de adelante nada más un retoquito así ahí para que no se te dañe tu color de pelo ay a mí no me importa el color Uchi ¿qué color tú usaste para ponerte ese? ¿cuál fue el color? sí sí ¿eh? ellos me hicieron una vez una decoloración pero después yo me pongo cualquier tinta y me coge bien tú te descoloraste los cabellos fue tú no te teñiste ay Uchi mira no eso hace mucho Uchi yo quiero un guía señores yo quiero un guía un guía no un forro del guía brilloso así como ese que yo veo que viene ahí atrás pero ese es un hombre o una mujer ay sí yo lo quiero brillosito que me gusta color plateado eh sí en oro voy a ver si lo consigo en oro no a mí no me gusta el color oro el color oro solamente me gusta en prenda en prenda oro pero y por qué que este se te ponga ahí si ahí no hay carro ahí adelante yo no entiendo ya salió el otro ya van a empezar a salir todos ay Jehová ¿tienes que hay que apagar? oye mínimo mmm mira que camionzón esos son fulgores y eso que es lo que quieres decir VJ 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 ah pero esa no es donde tú vas es otro no ahí es que yo tengo que ir pero que hay mucho déjame yo ver si yo puedo ir allá y poner el carro en la sombra claro Marita mira allí abajo yo no quiero maltratar mis plantitas vamos a ver si ellas son para todos los sistemas que se acostumbren al calentícuchín vamos a ver vamos a ver si hay uno en la sombra yo lo cojo pero si no yo me voy cuando llueva tú la entra para adentro vamos a mover ay mi madre a las chicas chicas oigan lo que Uchi le va a decir ella dice que si yo me preocupo porque ella va a llevar sus plantitas yo le digo que estoy montada ahora si fuera con los sacos de tierra ahí al hombro me quedo ay ahora vamos a montar monta que siga la fiesta porque a mí me gusta el rotuteo y así a cualquiera es un chica claro en aire y todo con aire y todo mi amor antes se cogía lucha y se le rajaban la pata uno guay gris cerda nunca patas rajas aunque anduviera caminando nada bueno eso depende porque hay personas que tienen esa parte un poco rútica y no es que no tienen higiene ni no se la guayan si no es que tienen esa parte un poco seca si es cierto es cierto pero no hay porque concho pero si las rajitas de los pies están limpiecitas no se ven tan desagradables muchachos y aquí venimos Uchi y yo hablando de las ocurrencias de nosotros los dominicanos porque nosotros veníamos en la en el camino y vemos que va que va un una parece que un muerto llevaban un muerto por ahí y Uchi me estaba diciendo de que pero yo nunca he visto aquí yo nunca aquí coño pero ella no va a salir ni yo esperando que ella salga yo nunca he visto aquí un entierro me dice Uchi entonces ahí mi mito iba pasando uno ahí mismo cuando ella lo dijo iba pasando uno hay gran poder de Dios y le digo yo a Uchi coño espérense y le digo yo a Uchi claro que yo he visto claro que yo he visto aquí sí espérense que me estoy paikeando me estoy paikeando y ustedes saben que hay que hay que hay que ponerse very good muchacha pues si entonces Uchi está diciendo que ella nunca lo ha visto y ahí mi mito iba entrando uno ahí mismo iba entrando uno bueno y sucede que después Uchi me dice la ocurrencia del dominicano es una cosa terrible tírale bueno yo vi ese entierro como tan triste en verdad como debe de ser pero allá si la gente le gusta la bebida le echan romo en la caja no di tú si el muerto si el muerto le gusta la bebida le gustaba le gustaba le echan romo en la caja le echan cerveza si es un motorito empiezan a calibrar y a hacer piruete calibrar y a levantar a levantar los motores sí haciéndole honor en honor al muerto si le gustaba el gagá empiezan a manpolearlo lo sacan de la caja lo mueven lo menean para aquí para allí cuando tú crees que lo van a llevar en el carro fúnebre lo sacan de ahí y lo llevan cargado lo llevan cargado y lo bailan así en verdad el dominicano es algo como a mí me gusta ser dominicana porque tú sabes que allá se celebra todo si viene una inundación perdón todo el mundo empieza a comprar brugal y a comprar bebida y se van a bañar para todos los lados para todos los caños eso es y si viene una brisa y le lleva a la casita que se para cuando pase todo el coro del agua y la lluvia yo no diga que tú vas a parar y que casa ahora no 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 lo que pasa es que allá celebran todo el día el dominicano es alegre realmente nosotros somos alegrísimos no vayan al malecón que las le dicen hay mucha ola no se acerquen al malecón se rebosa no ahí es que la gente va aunque se le lleve una ola encima oye aunque se le lleve una ola porque no hay cosas más pendencieras que quien que el dominicano yo soy una de ellas yo parecía periodista porque donde quiera que había un incidente ahí estaba yo con mi camarita a veces me ponía de que denme paso denme paso que tengo que grabar y usted es periodista así dice uno de que ven fírmame para la cámara que yo fírmate a ver si yo también salgo por ahí bueno mis amores ahora venimos aquí a aquí miren miren a donde anda el DH venimos a ¿qué es Jim a TJ Max? a TJ Max yo no sé yo le digo hoy es día de rututeo hoy es día de rututeo así es que a mí nadie me diga nosotras calentamos un arrocito de ayer con bacalao miren uy ahora vamos para allí primero vez que vos venís aquí sí a mí no me gusta esos arreglos redondos me siento como que son arreglos de muertos es dulce en parada no le ponen un reino que no lo podía aguantar no le ponen un reino a la madre 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 6 9 8 7 11 11 12 12 17 14 14 15 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.